Cuando hacemos el viaje o cuando actuamos, todas las enfermedades se van por el arte de magia. La caricia es así, para que se le vayan las arrubitas como a los viejos. Entré en papel nuevo y ya no me quise ir más. Un salón 8 grande. Un grupo humano increíble. Siempre dije, voy a llegar a los 100. Nosotros somos tan simpáticos, ¿cómo no nos van a tratar bien? Seguro. Además, somos modestos. Ser viejo es vivir cada día una realidad nueva. Un salón 8 grande. Con sus flamantes 81 años, Ofelia es una de las pioneras de papel nonos de Capital Federal. Dueña de un carácter dócil y estricto a la vez, está a cargo del taller de cartapesta, técnica con la que los abuelos confeccionan sus particulares instrumentos. Qué linda está. No, este se hizo con una cartulina, ¿Pero qué va a ser? Un clarinete. Un clarinete. Un clarinete. Está bien. Con una cartulina se hace el cono. Sí. Después se le pegan los papelitos como cartapesta, cartapesta, cartapesta. Sí. Y después está forrado con papel crepe dorado para darle ya la terminación. Acá después lleva los botones para tocar. Y después se le pone acá la filmina, igual que las boquillas. Y después sueno. Esperemos que suene. ¿Qué cambió tu vida desde que empezaste a trabajar con los papel nonos? Bueno, el ritmo de vida. El ritmo de vida sí me cambió porque, bueno, yo había dejado, hacía un año había dejado de tener negocio. Y, bueno, cuando cerramos el negocio por la enfermedad de mi marido, ya ahí fue donde ya más que nada pensé qué hago. Porque yo veía venir las cosas y, bueno, ya desde muy joven, ya desde los 40 años, yo decía, cuando sea vieja, ¿qué voy a hacer? ¿Sentada delante del televisor así? ¿O tejiendo? No, no, eso a mí no. No, 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 ya no estaba en mí. No estaba en mí, ¿viste? Y, bueno, encontré papel nonos. Y esto me llenó la vida. ¿A quién les traigo? Mirta. Mirá, este es el gordo, ¿ves? Este otro es una creación de Rita que le hizo una semillita. ¡Qué lindo! Que está muy bonito. Miren qué lindo que está. ¿En el taller qué hacen? Hacemos los instrumentos. ¿Y trabajan con qué técnica? Al uso nostro. Improvisada. Hay un poco lo que ustedes necesitan. Sí, porque en máquinas no hay. Son los dedos y las manos, nada más. Y nada menos. Nada menos, sí. ¿Qué elementos necesitan? ¿Con qué técnica? La técnica es con cartapesta. La cartapesta es una técnica que utiliza trozos de papel unidos mediante un adhesivo, los cuales se van superponiendo y entrelazando entre sí hasta lograr una superficie mucho más rígida. Miguel, ¿qué necesitabas? Sí. Bueno, ya te doy. Me llamo Miguel Juan Balato. Tengo 69 años. Hace 7 años que estoy en papel nono. Me puse... Mejoré de la enfermedad que tenía y tuve que ir a un hogar porque había perdido todo. Había estado tres meses en el hospital. Perdí todo. Entonces, cuando... Tuve no ser. Así que me pasó eso. Conocí a... A Ophelia que me dijo querí venir con nosotros. No, ¿cómo ir a hacer ejercicio? Le dije yo. Ejercicio, no. Me sentí muy bien. Y me quedé. Ahora, para dejar, va a ser... Después que me vaya, para otro lado, voy a dejarme. Precioso. ¿Te va a quedar? Va a quedar bien. Un estradivario. ¿Cómo no había? Lucía tiene 18 años. Es la nieta de Ophelia y desde su más temprana infancia sintió curiosidad por el mundo de los adultos mayores. Lucía, por favor, ¿me traés un poquito de agua acá? Sí. ¿En los dos? En los dos, sí. Bueno. Yo me llamo Lucía, soy la nieta de Ophelia y un poco ayudo con el tema del taller. En realidad, más que nada con el tema de que ellos necesitan algo, que les alcance agua para los instrumentos. Mi abuela está hace 11 años desde que yo tenía siete y es como una de las primeras protagonistas de Papelona. Siempre la noté como muy activa con todo el tema de Papelona. Además, a ella le gusta mucho y siempre está como organizando todo. Así que a su edad, el tema de mantenerse activa y el tema de la memoria y todo, la verdad que me parece que es una actividad que le ayuda muchísimo. Mirá vos lo que es esto. ¿Ves? ¡Qué precioso! Mirá. ¡Qué linda! ¿Ves? Están todas pintaditas. Se trataba solamente de hacer una bombillita musical, una cosa muy, muy elemental, ¿no? Sí. Que es lo que nos sirve para después. Desarrollar el resto de los instrumentos. Claro, claro, claro. La base es la bombillita esa musical. Es una base nada más. Después se hacen todos los demás procesos hasta llegar a los grandes. Bueno. ¿Tenés que hacer unos, más o menos, 5.000 de esos? ¿5.000? Entonces, ahí ya te damos el título. Primero tenés que preparar un papel con el largo del tubito y el largo que vas a envolver. Sí. Y voy pasando la goma de pegar o la engrudo y lo envuelvo. Sí. No toques la primera vuelta porque si no, no sacás el tubito, ¿eh? ¿Ves? Sí. Salió y queda el tubito. Bueno. Esto hay que dejarlo que se seque. Una vez que lo hiciste y lo dejaste secar, queda duro así. Bien, bien duro. Los instrumentos, ¿qué sonidos tienen? ¿Cómo suenan? Mira, el sonido es la bombillita esa. Sí. Tiene una ventanita que tiene un film que lo hace sonar mediante las sílabas tú, 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 tú. Pero a ese tú, 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 tú le pones la canción que querés. Claro. Tú, 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 tú. Cuando empecé a participar no sabía hacer nada. No sabía ni cantar ni bailar. Ahora más o menos lo está haciendo. Más o menos, no bien, ¿eh? La vida mía después era así y me dio la vuelta así. Toda entera. Ellos me hicieron dar la vuelta a la vida. Papi no nos. La banda de papel Nonos Capital se reúne en la sala Enrique Muiño del Centro Cultural San Martín para realizar un ensayo general y ultimar detalles para el gran evento regional a realizarse en la ciudad de Bragado. Yo soy Laura Luna, soy licenciada en Psicología, soy de Buenos Aires y hace 11 años estoy coordinando el Grupo Papel Nonos Capital Federal. Vamos un poco a organizar el tema del viaje de Bragado que ya nos queda, nada, una semanita. El sábado que viene estamos partiendo. Bueno, sí. La cuestión del micro, ¿está todo organizado ya? El tema del micro está, Enrique, ¿está el tema micro? Está, hoy tengo que confirmar datos del chofer y del micro, pero está confirmado ya. Para mí va a ser una gran emoción la de Bragado porque yo mi niñez la pasa en Bragado. ¡Eh! Y bueno, yo aprendí muchísimo con Papel Nonos, ¿no? Porque me dio la posibilidad de darme cuenta de lo importante que es para una persona crear, tener un espacio de revalorización, ¿no? Porque en realidad todos los que entran a Papel Nonos ninguno tiene una capacitación previa, no se requiere ninguna capacitación previa artística. Lo que nosotros proponemos es el desarrollo de todas las capacidades. Todo el mundo arriba y a ensayar, vamos. Bueno, bien. Laura tiene mucha, digamos, ¿cómo te puedo decir? Mucha inventiva para crear. Es muy creativa. Para ella el escenario le gusta. Entonces arma las coreografías, nos va enseñando, ¿no? El paso así, el paso de esta manera, vengan por allá, vayan por allá. Es la directora, ¿viste? Hacemos un poquito de hombros. Sacudimos. Giro para un lado. Giro para el otro. Yo lo vi a Jorge Estrada en la televisión. Le escribí un mail. Él me dijo que se estaba armando el equipo acá en Capital Federal. Llamé a la persona que él me indicó. Me dice la semana que viene se está armando una reunión. Fui y así fui como que de como directora de Papel Nonos en aquellos comienzos. Yo me llamo Jorge Estrada y desde hace 24 años digo que tengo la suerte porque así ocurrió en un trayecto muy prolongado de tiempo de haber creado la Fundación Papel Nonos. Surge a partir de la novedosa técnica que en mi caso particular había aprendido de construir instrumentos musicales utilizando el papel, la goma de pegar o el engrudo y asombrarme de que eso pudiera producir un sonido agradable. Y dado que los elementos eran tan simples y para nada costosos, me pareció que podría ser un medio como para alcanzar a mucha gente. Empezamos con chicos a trabajar, luego con docentes de música, con gente vinculada a distintos sectores, hasta que en el año 88 se nos ocurrió hacer la experiencia con personas mayores. Todavía no nos animamos a decir y a resignificar la palabra viejo, cosa que nos ocurrió después y ahora la decimos con orgullo, ¿no? ¿Cuáles son los ejercicios que hacen? Bueno, la previa del ensayo. Hacemos ejercicios respiratorios, ejercicios de movimiento, un poco de elongación, todo ese tipo de cosas que nos hace bien. Claro. Porque nos vamos un precalentamiento, ¿no? Y después ya empezamos a ir armando las coreografías. A mí me emociona mucho, pero mucho, profundamente, cuando vamos a las escuelas y veo esa unión entre los viejos y los niños tan rica, ¿no? Porque lo que provocan es emoción, es poder tener una mirada diferente de la vejez. La gente agradece porque dice que son un ejemplo de vida y eso es enorme. Abriendo ventanas, abriendo ventanas. Instrumentos, va. Instrumentos, va. Pero el aprendizaje que yo he hecho en estos 11 años no es igual a nada que haya en los libros. Y, bueno, agradecida y agradecerles a ellos, digamos, todo lo que me permiten aprender de ellos, ¿no? Porque un viejo ha vivido todas las etapas de su vida y, bueno, eso a mí, en lo personal, me genera mucha expectativa y esperanzas para mi propia vejez. Y una vez, y habrá otra vez, y una vez, y habrá otra vez. Y así continuamos, sembrando esperanzas, regando los sueños, por eso cantamos, por eso cantamos. Y ahora tenemos proyectado hacer un encuentro zonal. Vamos a ir a Bragado, nos vamos a presentar ahí. Juntos van a ser, creo que son cinco grupos que vamos a estar ahí en Bragado. Ese es el próximo proyecto. Mirá, no puedo saludar a nadie que no tengo manos. Los días de preparación y ensayo ya son historia. Los abuelos se encuentran en la terminal de Omnibus para juntos encarar una nueva aventura. A ver, yo paso lista. En Satrini, Ophelia. El hombre, cuando guía la panza, viste, de acá, hasta acá. Y toda la parte de la panza le aprieta el aparato cardíaco. Entonces le influye en la parte del corazón. Eso es lo que no tenemos la mujer. La mujer le tiramos la panza de acá para abajo. ¿Por qué te reís, loco? No se puede con este hombre. ¿Sabes qué? Después no lo ven al Pacari. ¿Y cómo son esos días de convivencia? No, bueno, nos divertimos, nos reímos, contamos chistes, anécdotas, chistes de todos colores. Entonces, así que no, lo pasamos muy bien. Esta es mi cama. No, porque la tenemos que sortear. Hablar, eh. La tenemos que sortear. En los cubrecagas puede jugar. En los cubrecagas puede jugar más. Claro que no puede. Esto está buenísimo. Claro. Oscar. Sí. ¿Hay perchas ahí? Sí, señor. Por favor. Bueno, te voy a dar una. Espera, espera, no te des nada porque nos quedamos antes. Bueno, no, tampoco. Che, una sola me va a dar. Y tratá de amontonar lo más que podés. Ophelia, ¿qué pasa en los ensayos, en esos preparativos? ¿Surgen amistades? ¿Surgen amores? Mira, surgen amistades, más que nada. Sí. Eh, porque en el grupo tenemos caballeros también. En este momento el grupo se compone de treinta y dos personas, más o menos, y tenemos cinco caballeros. Que los cuidamos mucho porque son muy escasos. Hay un par de trompetas, tres trompetas. No, cuatro. Cuatro trompetas. Después hay un par de sicus. Yo tengo un instrumento muy, muy raro que se llama moxenio, que es un instrumento andino, que es una caña, una flauta traversa muy, muy grave. Eh, a esa, a esa. Con sonido, con salida lateral. Pero si no son las trompetas que usamos habitualmente, aparte de los sicus. Ophelia, contame cómo, cómo cambia la mirada hacia la vejez, sobre la vejez, a través de papel nonos. Bueno, justamente por la actividad que tenemos. Porque sin esta actividad, no sé qué estarías haciendo. Sí, lógicamente. Yo soy, siempre fui muy inquieta, muy de buscar algo para hacer, ¿no? Curiosa. Sí, no tanto curiosa, sino, este, tener un objetivo de algo. El objetivo mío es siempre ir aprendiendo cosas. No quedarse, no quedarse. Lo peor que puede haber en una persona, chico, grande, mediano, de cualquier edad, quedarse sin hacer nada. Cuando venimos a estos encuentros, es seguir demostrando que otra vejez es posible, que volvemos a tener amigos, aunque no nos conozcamos previamente, que al cabo de uno o dos días de confraternidad volvemos a tener amigos cada vez en otro lugar distinto y que vamos multiplicando ese mensaje que es lo que queremos transmitir de una vejez diferente. Cuando hacemos el viaje o cuando actuamos, todas las enfermedades se van por arte de magia, detrás del sonido de los instrumentos de papel. Entonces, ahora, a mí ya me queda tiempo para mí, porque ya colaboré con mis nietos, colaboré con el trabajo. Entonces, este, yo para mí, yo dije, no, yo ahora quiero vivir yo un poco. Bueno, espero que se estén contagiando también los que están escuchándote. Que haya muchos más papel nonos para rato. Sí, sí, ojalá que sí. Después viene Estela abriendo ventanas con los cascales. Sí, sí. Que lo que hacen, lo que toren. Sí, ahí están. ¡Verdad! 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 No, a los artistas que lo dicen ver! ¡Verdad! ¡Verdad! Es tiempo de salir a escena. La ciudad de Bragado se viste de papel nonos y salen a lucirse ante sus pares, creando una atmósfera de alegría y festejo. Hoy van a interpretar Hola Sueños, abriendo ventanas, Dixie, y será entre usted y yo el aplauso para Papel Nonos Capital. Hola, ¿qué tal? Sueños, ¿dónde están? Todos, ¿por qué calles de esta vida andarán? Dentro de mí tengo para los sueños. Una casa donde pueden... Que vayan felices y contentos de ver lo que podemos hacer con la edad que tenemos. Pero cada vez nos vuelve a sorprender como la sociedad recibe el mensaje del adulto mayor. No solo somos los de Capital, somos los de Bragado, somos los de La Plata, somos los de Junín, somos todos Papel Nonos. No necesitamos ni saber música, ni hacer grandes estudios, sino simplemente liberar todo aquello que tenemos desde chicos con el juego. Estamos vivos, estamos sanos. Bueno, vivamos. Espero de que pueda seguir muchos años más porque mi meta está hasta... Siempre dije, voy a llegar a los cielos. Espero que se cumpla mi deseo. Incrime el deseo a estos lugares. Yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Un nuevo concepto de vejez nace de la mano de emprendimientos como Papel Nonos. El mensaje de esperanza y perseverancia se ve a salvo en los adultos mayores. Héroes del pasado que deciden protagonizar su propio futuro. Y en la web de emprendimientos como Papel Nonos. La Lupita不是 de Being Y yo creo que es la política de la mano de emprendimiento como Papel Nonos. Ey, qué es lo que oís cuando hablas Ey, sentí cómo respiras Ey, lo tuyo debe valer Más de lo que vos pensás